Y la crisis que sufre Nicaragua causó una reducción de turistas del 87% en los últimos cinco meses, según confirmó la Cámara de Comercio. El descontento social provocó intensas protestas contra el gobierno y represión policial durante las movilizaciones. En Granada, ciudad colonial y uno de los principales destinos turísticos en Nicaragua, los administradores de negocios reportan una drástica reducción en el número de visitantes nacionales y extranjeros desde el inicio de la crisis. Carolina Tenorio dice que la ocupación de habitaciones en su hotel bajó hasta un 90% y que ha recibido cancelaciones de reservas hasta diciembre próximo. Hasta el momento y después de todas las crisis que ha habido en el país, tenemos una ocupación del 0%. Este hotel es parte del 87% de negocios que, según la Cámara Nacional de Turismo, se ubica en un estatus de sobrevivencia. Una investigación de este gremio, presentada esta semana, revela que el 83% de las empresas redujo su servicio a menos de un 30% de su capacidad entre abril y julio, un dato que confirma Tom Griffin, profesor de inglés de guías turísticos. Muchos de mis estudiantes están guías de turismo y muchos de sus negocios están muy bajos. Según el Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara Nacional de Turismo, se registran más de 60.000 desempleados, tanto en hoteles como en restaurantes, entre abril y julio, y 16.000 tienen un empleo parcial. Esta instancia calcula que dejarán de venir a Nicaragua más de 600.000 turistas si persisten los actos de violencia y el accionar de grupos armados que se ha registrado en los últimos meses. El más del 90% de las empresas dijeron para poder volver a la normalidad, lo primerito que necesitamos es un clima de seguridad que todavía no tiene. Obviamente el tema de seguridad muchas veces juega el tema de la percepción que hay a nivel internacional. Las alertas de viaje que se han emitido hacia Nicaragua, pues obviamente eso tiene una incidencia en la llegada de turistas hacia nuestro país. La Cámara Nacional de Turismo considera necesario para reactivar la actividad del sector, erradicar los factores de inseguridad que promueven situaciones de violencia y lograr un acuerdo nacional para consolidar un clima de estabilidad.